Un desueño aún te pienso, no sé exactamente el porqué Ya han pasado siete meses que no te veo, pero igualmente sigo sintiendo lo mismo Estoy con otros y no es igual, tú has sido el primero al que he querido tanto El que mejor me ha comprendido y tristemente no estás Me da miedo hablarte, no voy a hacer que vuelva a doler Sé que está mal, pero cuando estoy con alguien siempre me duele un poco Porque pienso en ti, en ti y en mí Parece que mi corazón te sigue esperando Aunque mi mente le repita que es imposible que te vuelva a ver en mucho Hay algo en mí que te esperanza de que vuelvas De que vuelvas y todo siga igual De que vuelvas y no te vayas más Te quiero y no puedo evitarlo Te quiero como quisiera quitarlo Te amo y ni siquiera te veo Te amo como quisiera bajarlo Así que amor mío, sé feliz Y encuentra a alguien que volarte haga sentir Que algún día te olvides de mí Y mi corazón por fin se olvide de ti